Como León Alberto Sánchez fue identificado al hombre que falleció la noche del viernes luego de presentar graves lesiones en su cuerpo debido a que esta persona se lanzó desde un sexto piso de la policlínica de Ecopetrol. Pese a los esfuerzos que realizó el personal médico de centro asistencial, este hombre más tarde murió. Se conoció que León Alberto Sánchez era trabajador directo de Ecopetrol y prestaba sus servicios en el área de la salud de la policlínica. Ecopetrol a través de un comunicado de prensa manifestó lo siguiente, abro comillas. Ecopetrol lamenta el fallecimiento del trabajador León Alberto Sánchez, quien se desempeñaba como analista administrativo de la coordinación del hospital Ismael Darío Rincón en Barranca Bermeja. León Alberto, de 43 años, será recordado como una persona correcta, honesta y cumplidora de su deber. Ecopetrol expresa sus más sentidas condolencias a su esposa Albaluz Durán Gutiérrez y a sus hijos, así como a sus demás familiares y compañeros y amigos, cierro comillas.